Don Shamir Álvarez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenos días. Es un placer estar contigo. Bueno, ingresamos con mucha fuerza, ¿no? Ahí viene Nico con la cortina musical, así que felicidades. Buen tema. Hoy está el chinito. Ah, claro, es chino, ¿no? En Nico, con el equipo de la mañana, están viajando. Claro, la gran final que será mañana en Chilumani, Pastopata que enfrenta a Coroico, ¿no? Eso va a ser en horas de la tarde y, bueno, ya están listos los muchachos para hacer una gran producción. Ahí están las imágenes, Diego. Producción de Aviala Televisión. Así es. Así que ya están listos, ¿sabes? Va a ser una gran final. La invitación está hecha para que toda la gente amante del interyungueño, pues, puedan ver desde sus casas una producción espectacular. Tremendo cómo ha crecido el interyungueño. Nosotros hemos acompañado desde ya, ¿qué? Dos años prácticamente, desde el 2021 que estamos acompañando en este proceso de transmisión del interyungueño. Aviala Televisión estará presente. Marco Sarabia estará en el relato desde el lugar. Todo un equipo desplegado, humano, técnico para esta final. Tremenda final del interyungueño 2023. Sí, así es. Recordemos de que esta gran final, Pastopata que viene de derrotar a Arcupán. El equipo de Coroico venció en los penales a Coripata. Llegan los dos mejores equipos de este interyungueño, así que, obviamente, va a ser un espectáculo futbolístico de primer nivel. Y todos ustedes están invitados. Bien, buenísimo. Bueno, entonces, mañana la cita a partir de las 3 de la tarde por Aviala Televisión, esta transmisión especial desde el lugar, ¿no? Así es. Así que ya lo saben, queridos amigos. Bien, Diego, estamos viviendo esta novela que no termina. Uy, la novela. La novela de Bilsterman. Ayer nadie lo convocó, pero apareció el presidente del Comité Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol para referirse al tema, ¿no? O sea, meter su cuchara, como dicen, opinar al respecto, una opinión, pero muy corta, porque él mismo indica que no tiene conocimiento de todo lo que está sucediendo en Bilsterman. O sea, si no tienes conocimiento, ¿para qué sales, no? Primera cuestionante que se le hace al presidente del tribunal, señor Lindbergh Cardoso, que dice lo siguiente a continuación en sus pantallas. Se ha manifestado claramente de que la gestión es por cuatro años, con la posibilidad de una reelección. ¿Por qué el estatuto prevé cuatro años? Porque en cuatro años un directorio puede hacer gestión. Y si son dos años, un año puede estar a media gestión o no concluye su gestión. Eso ha sido una de las razones de implementar los cuatro años en el estatuto de gestión. Entonces, ha sido de conocimiento de todos la convocatoria, donde está con negrillas la gestión es por cuatro años. Otro de los puntos principales del estatuto es garantizar la gestión de los presidentes, de los miembros de la Federación Boliviana de Fútbol. Como decía hace un momento, tiene que cumplir una gestión mínimo los cuatro años. Y si está haciendo buena gestión, seguramente los socios o los clubes le van a elegir por una gestión más. Entonces, ese es el principio del estatuto. No es convocar cada seis meses o cada que un directorio falla y aquí tiene que salir nueva convocatoria. Entonces, tanto el estatuto y el código electoral nos dan las facultades amplias, únicos, con temas electorales, para certificar la personería de cada directorio de los miembros de la Federación Boliviana de Fútbol. Bien, ahí está el presidente que básicamente dice, vamos a respetar el mandato de Gary Soria cuando su directorio se está cayendo a pedazos. Y cuando en su momento, desde el 2019, que por ejemplo San José cambiaba de directorio cada, creo, 24 horas o 48 horas y el señor Cardoso estaba ahí para organizar todo lo que tiene que ver con las elecciones. Yo no te creo. O sea, hasta los mismos personajes. Ese es el problema, ¿no? Son muy oportunistas y convenencieros. Cuando les conviene algo, dicen, no, nosotros hacemos respetar la norma porque esto es nuestra base, sobre esto nos movemos. Y claro, cuando uno revisa los antecedentes, pues con otros clubes no se ha portado de esa manera, ¿no? Ese es el gran problema. Ahora, bueno, también pasa en el fútbol, no sé si es el caso de la actual administración o las actuales cabezas de la Federación, pero no sé quiénes lo eligieron, pero votan los equipos. Así es. También tienen que devolver favores. No sé si esta directiva de la Federación fue votada, avalada por la directiva de Soria. Ahora, es que hay que tomar varios parámetros, Diego. Por ejemplo, el presidente, a quien acabamos de observar en su alocución, él ya está prorrogado en su cargo. Hace tiempo debió ya tomarse la decisión a través de un Congreso, si lo mantienen o lo cesan de sus funciones e ingresa otro comité electoral. Entonces, partiendo desde ese principio básico de ética, él no tiene tanta autoridad para decir quién sigue o quién no, porque ya no está dentro de su tiempo establecido como presidente del comité electoral. Segundo punto, él es el principal gestor o responsable de lo que le está sucediendo a Bilsterman y de lo que en su momento le pasó a San José, porque en San José hubo varias elecciones donde los candidatos o quienes en su momento fueron presidentes no cumplían con los requisitos. O sea, él sale y dice, nosotros hacemos respetar la norma cuando eso es falso. Los antecedentes te dicen que no, porque en su momento, por ejemplo, el señor Bueno, que era presidente de San José, no cumplía con el requisito de antigüedad, pero aún así fue nominado y avalado por el presidente del comité electoral para que sea presidente de San José y ya sabemos qué es lo que pasó con San José. Hay muchas cosas que se le puede cuestionar, pero claro, como la gente tiene la memoria de corto o largo plazo, tiene muchos problemas, pues sale y dice lo que le conviene en el momento. La amnesia colectiva. Hay una amnesia colectiva. Exacto, ese es el punto. Así que eso es lo que expresa, eso es lo que dice, y en relación a lo que está sucediendo, porque claro, están saltando del barco sus directivos del señor Gary Soria y le preguntaron sobre este tema, o sea, ¿qué va a pasar? ¿En algún momento va a quedar él solo? ¿Qué va a hacer en relación? Y en este punto, en este caso, la federación o el comité electoral, y esta es la respuesta del señor Limber Carlos. El estatuto maneja el término de cargo vacante. No sé si recuerdan, ya es de conocimiento de todos nosotros, el señor César Salinas, a su fallecimiento, dejó un cargo vacante, y ese cargo vacante ha sido reemplazado con una elección ratificada por el Congreso. Entonces, tendría que ser similar en este caso, pero hay, como mencionan, no sé exactamente y oficialmente cuántos fueron los que denunciaron. Así sean cinco, quedarían dos del directorio, ¿no? Y este aspecto también es muy importante. No es la denuncia y directamente se acepta. Nosotros tenemos que hacer un proceso con la entrevista del que denuncia, cuáles han sido las razones de la renuncia, etcétera. Eso demora su tiempo. No es que nos llega una carta de denuncia y aquí hay denuncia y hay cargo vacante en el turismo y la comisión electoral tiene que sacar una convocatoria. Entonces, tiene que analizar. Yo no sé qué tienes que analizar cuando alguien va, presenta su carta de renuncia de forma irrevocable, pues no vas a ir, le vas a preguntar, ¿qué ha pasado, papito? A ver, ¿qué problema tienes? Trata de reflexionar. Se ha presentado su carta de renuncia es porque ya no quiere formar parte del directorio. Y algo que me llama la atención, él dice, o en su momento habla de que el estatuto, que se tiene que respetar, el estatuto de Wilstermann ha sido avalado en 2021, adecuado y avalado por la Federación Boliviana de Fútbol. Y, por ejemplo, en el estatuto de Wilstermann establece que la composición del directorio está integrado por nueve directivos. Y ahora el señor Cardoso sale y dice que son siete. Esto yo no entiendo cómo él dice ser siete si en el estatuto dice nueve y en la aprobación y adecuación de este estatuto él firma como parte de la Comisión Revisora de los... Ahora, ¿no puede ser un lapsus o no? No lo sé, es que hay tantas cosas que dice y que habla y yo, la verdad, no entiendo, porque en la locación que hacía también él manifestaba que él no tenía conocimiento de lo que está pasando con Wilstermann. Entonces, si no tienes conocimiento, si todavía no te has reunido con parte de tus integrantes del comité, ¿para qué salir a hablar? O sea, ¿para qué manifestar algo si no sabes realmente qué es lo que está sucediendo en la institución avalladora? ¿En qué contexto fue esto? ¿Fue una entrevista? Fue una conferencia virtual a través de Zoom que se llevó a cabo ayer a mediodía, donde otra vez no nos dejaron preguntar. ¿Otra vez? Otra vez. O sea, ¿no dejan preguntar a nadie o no dejan preguntar a los compañeros del deportivo? Creo que a los deportivos, porque insistió Misael, que es parte de Fútbol y Más, los programas de radio que hacemos en la noche, ya teníamos las consultas hechas para que podamos tener respuestas. Y, bueno, al último no quiso. Había problemas también de internet, el micrófono se apagaba, intervenían otros colegas con sus micrófonos prendidos. O sea, fue todo un desastre la conferencia, que no entiendo para qué salió cuando él mismo dice que no sabe qué es lo que realmente está pasando en Bilzerman, pero salió a hablar, ¿no? O sea, como si tuviese una necesidad mediática o de protagonizar o ser parte de todo este circo que se está viviendo con Bilzerman. Ahora, el estatuto, según lo que mencionas, dice nueve directivos, ¿no? Entre ellos, Gary Soria, el presidente. Bueno, renunció el vicepresidente. Sí. Renunció el, creo que el tesorero, el secretario, no sé cuánto. Cinco renunciaron. Eso quiere decir que quedan cuatro, entre ellos el presidente. Pero es que no han sido elegidos cuatro. Esa es la parte contradictoria, ¿no? Él dice son siete que han sido elegidos. ¿Y por qué han sido elegidos siete? Porque hay seis directivos más el presidente. Si hay una discusión, entre tres se vota. El presidente, bueno, da una explicación que no tiene mucho que ver. Pero lo cierto es que el estatuto dice nueve. Ahora, yo no entiendo por qué él sale y dice, por ejemplo, dice son siete cuando el estatuto dice nueve y el estatuto ha sido firmado y revisado por él mismo. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos quedan? La pregunta es, quedan dos, ¿no? Dos. Más el presidente, ¿no? Que sería, en este caso, el presidente. Está Julio Torrico, que es el primer vicepresidente. Y quién podría asumir el cargo de presidente siempre y cuando Gary Soria dé un paso al costado, ¿no? Ahora, en el caso, digamos, que Gary Soria hasta ayer o anteayer decía, no, en mi cabeza no está el renunciar, ante la ausencia de miembros del directorio, ¿cómo tendrían que elegirse nuevamente? O él los designa, como si fuesen, no sé. El estatuto dice de que como hay nueve directivos que componen la parte de la dirección y los dirigentes, tiene que haber tres vocales suplentes, ¿no? Que serían socios que cada vez que se dé una figura de, como él dice, vacancia o renuncia, toman la posesión o forman parte del directorio. Pero, bueno, veremos qué es lo que sucede. Lo cierto es que, por ejemplo, para realizar algunas, para firma de contratos, para todo lo que tiene que ver con la administración, por ejemplo, necesitas siempre la firma del presidente y la firma del secretario general. El secretario general, tenemos entendido, ha renunciado. Entonces, no sé cómo se va a llevar a cabo esta parte legal cuando no tienes a los integrantes de tu directorio, ¿no? Esa es la gran pregunta, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas que están en el aire, ¿no? Hay muchas cosas que están en el aire y que obviamente la dirigencia tendría que, o en este caso la federación, también tomar cartas en el asunto, pero de manera más profunda. Porque el tribunal de honor ha sido elegido en una asamblea, en función del estatuto. Un estatuto que ha sido adecuado a las exigencias de la Federación Boliviana de Fútbol, ha sido revisado por el mismo señor Cardoso, que lo estábamos observando, hablando, y que dice que todo va en función de los estatutos y en el marco del respeto de la normativa. Entonces, si no van a respetar la normativa, no estarían, si no le van a hacer caso al tribunal de honor, entonces no estarían respetando los estatutos y todo lo que ellos en su momento han aprobado. No sé si me dejo entender. Sí, o sea, hay cosas en el aire y un equipo en el suelo. Sí, hay cosas en el aire, hay muchas contradicciones de parte del comité electoral, y bueno, el equipo cada vez se está quemando y ardiendo porque el presidente no va a renunciar, ¿no? Bueno, hoy la portada de los medios impresos de Cochabamba destacaban la salida de Serginho, ¿no? La despedida de Serginho y, bueno, el pique. Sí, sí, es cierto. Ayer se despidió entre lágrimas. Bueno, esto es parte del folclore, ¿no? Que siempre tratan de apelar a la nostalgia, que lo ha dado todo, las lágrimas, que esto que lo otro. Pero, bueno, sabemos que como cualquier empleado, él recibe dinero para cumplir con ciertos servicios y en algún momento se tiene que ir, ¿no? Pero, claro, nadie quiere que se vaya en este contexto, ¿no? Prácticamente con un equipo que se cae a pedazos, con una dirigencia rechazada por todo el pueblo bilstermanista en Cochabamba y todo lo que está rodeando, claro, nadie espera que eso suceda. Pero, bueno, veremos qué es lo que va a acontecer. Lo cierto es que el Tribunal de Honor está tomando cartas. Ayer salió también a dar una explicación de cómo es la situación, de qué es lo que esperan. Ellos están pendientes de que Gary Soria renuncie para que Julio Torrico sea el nuevo presidente momentáneo y después se tenga que convocar elecciones y elegir un nuevo presidente. O sea, es la misma historia de San José, tal cual, todo se repite, ¿no? Con el mismo abogado, un presidente tosudo que no cambia de posición, un tribunal de honor que ahora toma cierto protagonismo pero que no puede tener intervención porque la federación tampoco le da bola, no le tiran. O sea, han mandado cartas para congelar, le han mandado cartas diciendo que lo desconocen y le quitan las atribuciones de presidente a Gary Soria, pero tampoco les han dado respuesta. Entonces, estamos en la nebulosa de forma increíble mientras se va quemando poco a poco Bilsterman. Escuchemos la opinión de un socio, abogado de Bilsterman, que también opina al respecto sobre las tareas que tiene Lindbergh Cardoso como presidente del Comité Electoral de la Federación. Yo creo que ha demostrado nomás la capacidad intelectual que tiene este señor, porque nadie puede ser obligado a mantener una calidad de dirigente. Es decir, si uno quiere denunciar o quiere irse, pues lo hace. ¿O qué van a hacer? ¿Obligarlo? ¿Van a contratar matones para que ese dirigente que quiere denunciar, que quiere irse a su casa, siga en ejercicio de funciones? No tiene ningún sentido. Me parece realmente lamentable la calidad de gente que existe en este momento como comité electoral. Entonces, acá hay intereses, obviamente, en ver cómo se van a beneficiar ellos. O de pronto, yo tengo la certeza de que ya se están afilando algunos para las próximas elecciones para la Federación Boliviana de Fútbol. Y obviamente, ¿no? Les interesa generar un caos. Entonces, aquí vemos que hay un grupo del Oriente que está desesperado de asumir y que piensa que todas las desgracias del fútbol en ese sector son consecuencia de que no están a la cabeza de la Federación Boliviana de Fútbol. Y eso no les va a quitar nadie de la cabeza. Así que esto va dirigido a ese objetivo, generar un caos, generar una incertidumbre. En vez de aclarar la situación, estos señores andan más bien oscureciéndola más. Entonces, si el estatuto establece que la designación, así como las denuncias, es voluntaria, pues es voluntaria. No les pueden obligar a mantener una condición, insisto, de dirigentes por capricho de determinadas personas que tienen intereses oscuros. Bien, comparto plenamente. Da la sensación de que esa es la misión, generar más problema. Y llegado el momento, cuando se dé el Congreso, porque el próximo, en el mes de febrero, Diego se va a llevar a cabo el Congreso de la Federación Boliviana de Fútbol, donde se tiene que cambiar a los tribunales, ¿no? Y hay algunos que, claro, están haciendo, como dirían, una especie de lobby, se están congraciando con los dirigentes para que los elijan. No sé si por ahí va esta situación de Lindbergh Cardoso, de generar problemas, y llegado el momento, diga, bueno, yo tengo la solución para todos ustedes, pero si me reeligen nuevamente como presidente del Comité Electoral. Quizá esa es la figura, ¿no? O sea, tomarlo esto como un tema político, una opción política, para luego buscar algún beneficio, ¿no? Tremendo. Y en medio... ¿Una institución? Una institución del tamaño de Wilstermann y una región como Cochabamba, que se quedaría sin uno de sus grandes. Sí. El otro personaje que también estaría haciendo esto, porque da la sensación, por todos los elementos que están sobre la mesa, es el propio abogado de Wilstermann, ¿no? De quien dicen, también está buscando un cargo dentro de la federación y dentro de los tribunales. Entonces, todo este problema que se está armando, da esta sensación de que él también está utilizando a Wilstermann como un vehículo para conseguir beneficios personales. Porque para ser miembro de la federación necesitas entrar por un equipo. Claro, necesitas entrar y que otros equipos te apoyen o te promuevan para el cargo, voten por ti y, bueno, formes parte de los órganos jurisdiccionales de la federación, ¿no? Y cuando pasan este tipo de cosas, digamos, la situación de San José, la situación de Wilstermann, ¿los otros equipos del fútbol profesional pueden emitir algún tipo de pronunciamiento? Claro, claro que sí. ¿Lo han hecho? De momento no, de momento no, pero ya se ha comentado, y esto es extraoficialmente, que clubes del oriente van a solicitar en este próximo consejo de la división profesional, que es la reunión de presidentes y delegados de los clubes, miembros a la federación, de que se actúe en función de la norma con Wilstermann y que si hay que restarle puntos, que si hay que descender al equipo por no cumplir con sus obligaciones económicas, pues se lo haga. ¿Por qué? Porque también hay que tomar en cuenta que como son 17 equipos, las cuotas de la división, ahora las cuotas de dinero se han reducido, pues son 17, si son 16 aumenta un poco más, ¿no? Menos bocas, más nos toca. Exactamente, ¿no? O sea, eso también va a entrar en juego. Pero, a ver, esta es una opinión que tengo. Yo creo que esto, si es que llega a suceder, debieron hacerlo el año pasado, ¿ah? Pero como lo tienen ahí al presidente del Tribunal Superior de Apelaciones, Sangoitia, que es declarado simpatizante de Wilstermann, aguantó hasta donde pudo, se terminó la temporada y ahora tenemos a un Wilstermann que no tiene las condiciones, ¿no? Prácticamente es como si no tuviera extremidades para poder realizar distintas funciones, ¿no? Está, no tiene piernas, no puede caminar, no puede hacer nada y tiene a un cuidador o a alguien que está ahí para protegerlo, que es Gary Soria, que no hace absolutamente nada, al contrario, está haciendo sufrir al equipo y a la institución. Tremendo, tremendo. Así que veremos cómo sucede esto, cómo termina esto y la reunión de dirigentes es lo que va a determinar el futuro de Wilstermann. Hoy, a las 18 horas, ya cambiando de tema, Diego juega la selección boliviana sub-20 en Colombia, frente a Venezuela. Pablo Escobar hará su debut. Pablo Escobar, que ya está desde el 2019, desde la época de pandemia, que ya es entrenador de las selecciones menores y se espera que en este sudamericano sub-20 al menos tengamos resultados diferentes. Ojalá que sea de esa manera. Debut en un torneo como tal. Sería. Sí, porque viene de jugar un amistoso, empató con Perú, ¿te acuerdas? En Lima, en la Videna, y ahora hoy tiene su debut en este sudamericano. Bien, estaremos atentos entonces. ¿Qué más tenemos? Solo eso, por hoy. Muy bien, y mañana reiteramos la invitación para la transmisión de la final del Interiongueña. Sí, Pastopata enfrentando a Coroico en Chulumani, transmisión exclusiva de Abia Yala, así que ya lo saben todos ustedes, queridos amigos. Ya me vas a dar tu pronóstico, ¿cuál sería para ti? Coroico dicen que es el favorito, ¿ah? Sí. Sí, más allá de que avanzó a las finales a través de la definición por penales frente a Coripata, que también era uno de los candidatos y que siempre protagoniza este torneo, lo ven como favorito, pero Pastopata yo creo que no habría que mirarlo por encima del hombro, ¿no? Bueno, ahí están entonces las imágenes, el equipo de producción ya rumbo a los yungas, a Chulumani decías, ¿no? Sí, así es. Hasta Chulumani para justamente llevarle a todo el país y más allá de nuestras fronteras, a través de nuestra señal, lo que ocurra en esta final del Interiongueño 2023. Muchas gracias, Shami. Estaremos atentos entonces a la novela, estaremos atentos al Interiongueño, a nuestra selección sub-20, a las 13 horas con 30 volverán con la información deportiva. Solo para despedirme, Diego, ayer llegó el atacante brasileño Gabriel Poveda para Bolívar, llega a préstamo por un año. El jugador está cotizado en Transfermark, que es una página especializada para valorizar a los equipos y a los jugadores, en dos millones de dólares. Es muy difícil que un equipo o que un club boliviano tenga esa capacidad. Tal vez Marcelo Claure, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que no solamente es dinero. Un jugador cuando decide fichar por un club, analiza el contexto a qué club está yendo y ese club qué le va a permitir mejorar a nivel personal, ¿no? Dentro de sus posibilidades, ¿no? Aquí no sé si están haciendo referencia a el de humo o qué hay humo ahí. No. De que llega, llega y que va a estar por un año. Eso lo ha confirmado Marcelo Claure. Estará un año vistiendo la casaca bolivarista con opción a compra. Esta opción a compra es algo muy relativo, ¿no? O sea, depende mucho de lo que quiera el jugador, de lo que quiera el club que tiene la ficha de los derechos deportivos del mismo y a ver qué es lo que sucede, ¿ah? Pero de que es buen jugador, se dice que se ha marcado 19 goles en el fútbol brasileño en la Serie B y generalmente estos jugadores que vienen de la Serie B son jugadores que saltan tranquilamente al fútbol mexicano, fútbol portugués, porque son bien cotizados, ¿no? Bien, estaremos atentos. El otro día leía un artículo que mencionaba que Bolívar tiene la capacidad de armar dos, prácticamente dos equipos profesionales por la cantidad de refuerzos que han traído y la cantidad de jugadores que tienen, así que parece que todo anda medio cómodo para Bolívar. Sí, sin duda. El poder adquisitivo que tiene Marcelo Claure le da esa posibilidad, ¿no? De tener varios jugadores, pero para Copa Libertadores ahí sí es complicado, ¿no? Es como en el fútbol local, por ejemplo, tenemos a Universitario de Vinto que no tiene gran economía y no le puede competir a Bolívar, ¿no es cierto? Y en Copa Libertadores está Bolívar que, por ejemplo, no le puede competir a los grandes como Boca, como River, como Flamengo, Palmeiras, que tienen plantillas que superan los 150 millones de dólares. Ah, imagínate. Entonces es algo parecido, ¿no? O sea, las diferencias y las brechas presupuestarias son enormes y no da para pensar a veces de que puede ser protagonista de la Copa Libertadores. Bien. Muy bien, don Shami. Muchas gracias. Ha sido un placer. 13 con 30. Estaremos atentos y pegados al Deportivo a las 21 horas también y el fin de semana, el domingo, también a las 21 horas. Y mañana, por supuesto, la gran final. La gran final. Así es, Diego. Ha sido un placer. Gracias. Gracias.